No la jueguen. No, como quiera la voy a narrar. Aquí Profeta agarrando hacia tú un link. Yo no he visto videos. Sí, yo a los Diddy no sé jugarles porque nunca veo ninguno. Creo que voy a hacer una batalla para jugar el vato que me jugó con eso. Ah, perro. Y aquí danseando el Vlad y a ver por dónde le entra. Alguna entrada combo que le pueda generar a Profeta. Cuando filmé la película. Ah, de hecho. Mira, todos esos cubitos son del GameCube. No, todavía no. Son de GameCube, esos cubitos. No, no lo he visto, no lo conozco la verdad. Sam. Mande. Todos esos cubitos son del intro de GameCube. ¿Cuál es? Ah, sí, es cierto. Ahora sí, nada más. Saludos al Sox si anda vivo. Al Sox si anda vivo. Ahí saludos. De los mejores. ¿Jugaba en Brawl o en Wii U? Brawl. Mira, lo vuelvo a agarrar. Ah, no manches. Aquí tenemos ya al invitado especial a Ozil. A la leyenda Ozil. Que hasta el Micers pregunta por el Ozil. Sí. Me encanta ese sonido. Ese sonido. Sí. Me salió el Dayme. Que la otra no va a partir. Ah, eh, eh. Eso no va a salir al aire. No, el Dayme. Que salió público. No, el Dayme tiene muy... Muy buen juego. Y la verdad no sé si le pueda ganar a lo mejor un match o algo. Pero bueno. Ya no estamos hablando de top players. Y la batalla... Ya va a mitad. Dos stocks cada contrincante. Oh, le canceló ese forwarder. ¿Algún comentario? ¿Te gusta con la bomba? Putos. Bueno, aquí Pablo... Tercer strike en YouTube por parte de Pablo. La batalla de Pablo. Tercer strike. Sin ítems. Sin copyright. Pablo, ¿les quiere mandar saludos a alguien? Oh, no manches. Sí, a mi familia. ¿Quién quiere decir a tu familia? Putos. No, ya. Gano, gano. Pues la verdad... Ah, no mames. ¿Cuál quieres empezar a pelear? Ya se va a acabar la pelea. Mira. La verdad, la viene ganando profeta. Pablo le ha puesto profeta. ¿Cuánto dinero? No has chingado nada. Ese Pablo viene agresivo. Fija un profeta pero no al 100%. ¿Qué es eso? Y a cualquiera se la puede llevar. Los dos están... Los dos están leyendo el movimiento de uno al otro. Están jugando un poquito brusco. ¿Quién murió? Pensé que se iba a ir de un bananazo. Ahí ya le conocí, ahí ya le conocí. La puta profeta. Siento que aposé el profeta. Intentando aplicar algún castigo. Pero no puede conseguir consolidar ese daño sobre Vladi. Excelente counter. Aplicando la profeta 3000. Pensé que no iba a regresar a Corrin en toda esta noche. Pensé que íbamos a ir a puro Banjo. Y pues Vladi dio mal el palancazo a Vladi y pues regaló una stock. ¿El profeta será generoso y regalará una stock? Nah, le valió. Le valió, le valió. Se lo come. Se lo comió. Rompe la tele de Pablo. Así es. Vladi va a desquitar todo lo que aprendió en el Black Mamba. Qué buen baque de acá, la afición, el delgaro. Exacto. Aplicando ese juego de tilts. Un upper. Ajá, el aletazo. Aplicando el juego aéreo. Oh, perfecto, señores y señores. Se rompió la pantalla. Ah, otros efectos. Profeta. Profeta se puede llevar el segundo más fuerte. Ataque de patas. Ataque de patas 3000. Profeta. No, no lo hubiera considerado. En cero. En cero. En cero. No le ha hecho daño. No le ha hecho daño. Perdona otra vez una vida. La firma de Vladi es perdonarlas. Es perdonar. Oh, my God. Qué buen trade de spam. No le da. No sé cómo no le da. Vladi está contra las piernas. Está contra las piernas. En cero. Mira cómo se mueve. Profeta teniendo muy buen control sobre el escenario, pero condicionándoselo. Con un counter. Con un counter. Y el Vladi también tiene las suyas. Sí, ahí está. Oh. Se fue. Y el Vladi se nos fue. Una. Solo te pido una. Nunca la has ganado. Una. Hoy no es una H. Se la graban, porfa.